Tips para que no te pesquen en la infidelidad. Primeramente que nada, no lo hagas, detente. Piensa que esas maripositas que ahorita estás sintiendo en el estómago por la atracción de esa persona que tienes a un lado, más de rato se van a convertir en murciélagos en tu estómago y va a ser algo que vas a lamentar muchísimo. Número dos, revisa qué no te gusta de esa relación. Piensa qué es lo que está pasando en tu corazón, qué sentimiento estás teniendo de insatisfacción, no me siento atraído ya hacia mi mujer, ¿verdad? O mujer, no te sientes atraído hacia tu esposo, ya no me llama la atención, ya no me gusta físicamente, emocionalmente ni me hace caso, llego, le hablo y en el Facebook no, en el fútbol. Y no digo que eso sea malo, es bueno, pero tenemos que tener tiempo para todo. Número tres, háblalo, negocialo, dile. Mi amor, cuando tú llegues, por favor, dame un beso, abrázame. Y vas a ver que las ganancias de esto van a ser bastante, van a ser muchos. Una felicidad completa, tus hijos satisfechos, bien criados, bien seguros, autoestima alta, hijos seguros, tú feliz y contento. Si tú no puedes hacerlo solo, por favor pide ayuda, no te quedes así. Busca asesoría familiar y para pareja. Save 6 списados viviririririririririririririririririririririririliriririririririririr trayé. Gracias por ver el video, который es interesante decirle aCC Bridget, que hemos visto en el video x 2, que hemos visto en entonces, muchas veces podemos llegar a увелич Pierce, Gracias por ver el video.